Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Lego Star Wars número 55, con fecha de portada del mes de enero 2020, nuevo añito, pero continuamos con esta pedazo de revista ya 55 números, Blue Ocean nos la trae y como siempre tenemos cómics de Star Wars, tenemos pasatiempos, tenemos de todo, tenemos hasta una mininave y bueno ya estáis viendo. Como siempre es una revista dirigida al público infantil pero que muchísimos coleccionistas, muchísimos fans de Star Wars la compramos porque bueno pues tiene un poquito de todo y encima con una mininave, una minifigura y pósters y de todo pues se hace difícil, aparte que en España tampoco tenemos muchas revistas de Star Wars hoy en día. Ya veis, pasatiempos, tenemos promociones de diferentes artículos de Lego Star Wars que van saliendo, las instrucciones para montar este Snow Speeder y bueno pues un poquito de todo como ya decimos siempre en esta revista mensual. 55 números, 55 meses saliendo y tenemos aquí la portada del número 56 del mes de febrero y viene un TIE STRIKER. Bueno, pues, pues qué vamos a decir, fantástico que siga saliendo tantos meses como quieran. Lego Star Wars número 55, que la lectura os acompañe. Lego Star Wars 3 10 6 10 10 20 31 100